Son las canetas, tu mayor es Portugal Vamos a la combate, tú eres amollada Que está efectivamente el fútbol votado Temos de tiempo de coraje, de fuerza Pesan los maestros pasados, combate en tu orgullo de vivacidad Que vaya, un, dos, y un, dos Que se va a la combate, que se va a la combate Que se va a la combate, que se va a la derrota Y a que los que es funcionar, que se va a la combate Que se va a la combate, que se va a la combate Va a la combate, todos a amollada Y si es fútbol, todo en el fraude Deixas un tretas con sus cargas Un mil, mayor es Portugal Va a la combate, todos a amollada Y si es fútbol, todo en el fraude ¡Suscríbete al canal!